son los peluches son muy bonitos así que ya sabes aquí tenemos muchos waifus y juzbandos tenemos figuras de todos los tamaños de así grandotas y más grandotas son los mangas tenemos series completas hola que tal mis otaku place lover estamos en un nuevo vídeo y este es uno de los más pedidos que es que regalar un otaku a veces ya viene navidad o es un cumpleaños o siempre es una fecha especial y quieres dar un regalito entonces no sabes qué regalar aquí te vamos a ayudar con este vídeo son las siete cosas más cool que tenemos en la tienda que sabemos que de leyes el otaku le va a gustar porque puede ser que venga la fiesta al party hard o la navidad o cualquier evento especial así que ya sabes todo puedes encontrarlo en nuestra página web tiendotacoplace.com es el lugar más cool y aquí en quito es la tienda aquí porque ahora tenemos dos pisos de full diversión te esperamos y sigue el vídeo a continuación algo que nos puede faltar en un lugar otaku en un cuarto taco son los peluches son muy bonitos y bueno aquí puedes ver el de Shoto, Terutu Tanjiro de Zenitsu y muchos más chécala en nuestra web aquí te dejamos el link tiendotacoplace.com en la parte de peluches igual puedes poner en el buscador peluches pero súper divertido mira qué lindo así que busca el peluche de tu serie favorita y todo esto lo tenemos en nuestra página web y en nuestra tienda no olvides visitarnos y ahí en el puesto número 6 son las dakimakuras como puedes ver es una funda de almohada gigante donde mete tus almohadas y puedes dormir con tu waifu así que sí o tu husbando así que ya sabes aquí tenemos muchos waifus y husbandos checa en nuestra página web tiendotacoplace.com y podrás dormir con tu personaje de anime favorito es súper enorme como 10 metros 50 y ya te bajamos unas tomitas más cool para que le puedas chequear mejor y nuestro puesto número 5 son las capas y mira yo nos llego de Tokyo Revengers es súper divertido así que ya puedes ser un súper favorito también tenemos todas las capas así que te dejamos a continuación las de kime sinu yaiba las de naruto y muchas muchas más no olvides que todo está en nuestra web y creo que ya están aburridos de escuchar eso pero bueno si todo está en nuestra web y pueden checar aquí en nuestra tienda todas las cosas cool y cada semana llega el nuevo producto así que te sugiero que visiten esta tienda bueno hay algo que le puedo regalar a un otaku y sé que le va a ser súper súper feliz son las figuras tenemos figuras de todos los tamaños de así grandotas y más grandotas y pequeñitas así desde menos desde 3 dólares pero más o menos las de anime promedio en las que más se llevan son de 6 y de ahí tenemos de 15 a 20 dólares hasta de 50 dólares como es este baku son súper chéveres súper cool vienen en sus cajas y ya lo sabes todo entiendo takiflays puntocom y bueno algo que puede regalar es súper chévere y de lo más pedido en nuestra tienda son los mangas tenemos series completas así son 20 libros o 23 libros tenemos las series completas no olvides checarlo todo en nuestra web visitar la tienda porque tenemos el regalo más increíble para un otaku y si tu presupuesto no es muy alto pues también tenemos accesorios en nuestro puesto número 2 están los llaveros y accesorios también tenemos gorritas mira esos guantes de gato súper mega cool súper lindos y por ejemplo tenemos esta cartera o sea esta cartera donde vas a encontrar una cartera de aguacate solo en otaku play es cosita súper cool a súper buenos precios siempre en otaku play y nuestro puesto número uno tenemos a la ropa es esto es súper chévere de tanjiro y muchas cosas más en En nuestra sección de ropa, como dice el letrero, arriba. En nuestro segundo piso puedes encontrar la más grande variedad de series de anime y también cositas de K-Pop, así faldas, medias, de todo. Así que ya te ponemos un video de todo lo que tenemos. No te olvides que tu regalo ideal es Tengo Taku Place, tanto para otakus como para kpopers. Les mando muchos besos y espero que les guste porque a mí me encanta todo lo que hay. No te olvides que no te olvides que no te olvides que no te olvides. Espero que te hayan gustado el video. No olvides poner en los comentarios que te gustaría ver de nuestra tienda. No te olvides que tenemos todas nuestras redes sociales, arroba tienda tacoplace en Instagram y en TikTok también somos arroba tienda tacoplace. Ya tenemos un montón de seguidores, cerca de los 80 mil en Instagram y más de los 300 mil en TikTok. Así que estamos muy emocionados, no olvides seguirnos, darnos like, compartir el video y aquí están todos los links acá debajo, donde puedes ver cada uno de los productos y también pedirlos en línea. No olvides que hacemos envíos a todo el Ecuador. Te mando muchos besitos y nos vemos en un próximo video. Bye. Extra bonus plus. Y lo que no puede faltar en tu super fiesta otaku, super fiesta otaku, son las velitas de cumpleaños. Tenemos velitas de cumpleaños y también globitos como te pongo aquí una fotito. Super, super chéveres. Así que ya checa toda nuestra web en la parte de fiesta. Que también tenemos cositas especiales. También tenemos así velitas de números, así las mágicas que no se apagan nunca. Y lo puedes hacer soplar todo el tiempo las velas, super divertidas. Así que ya sabes, todas estas cositas extra super chéveres, todo en nuestra página web para una fiesta de cumpleaños de ideal o para una fecha especial. Ya lo sabes,